... esfuerzo de asumir la responsabilidad por la recuperación de ese tiempo y sobre todo de los aprendizajes de calidad de sus estudiantes. Todos los días tenemos que imaginar cómo será la sociedad y en función de ese tipo de sociedad, qué tipo de educación vamos a darle a los jóvenes y a los niños. La sociedad cambia a un ritmo vertiginoso y cambia no solamente el conocimiento, cambia igualmente las tecnologías y los medios para hacer educación. ...con relación a los detalles de cómo vamos avanzando en esa materia debe ser la mesa de diálogo que para eso fue constituida, donde tienes ambas partes que pueden manifestar su posición al respecto. Lo que sí estamos claros es que todos queremos que las clases se reanuden lo antes posible porque realmente son los estudiantes los principales perjudicados. Es una preocupación que compartimos todos como país, como ciudadanos, más allá del rol en el que nos encontremos, si somos gobierno, si somos sector privado, si somos parte de unos gremios. Y realmente creo que es el compartir esa preocupación la que crea el punto común en un diálogo y en la generación de consensos. Gracias. 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 Gracias.